Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. A continuación, les enseñaré la traducción y pronunciación de una canción muy solicitada por mis alumnos en TikTok llamada Happier Than Ever de Billie Eilish, con mucho cariño para ustedes. Recuerden que el color azul es como se escribe en inglés, el color negro es la pronunciación en inglés. Ahí les va, con mucho cariño para ustedes. You called me again, drunk in your vans, drive me home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, cause you only listen to your fucking fight, I don't relate to you. I don't relate to you, no, cause I never treat me this shitty. You made me hate this shitty, and I don't talk shit about you on the internet. I never told anyone anything bad, cause that shit's embarrassing. You were my everything, and all that you did was made me fucking sad. Muchas gracias chicos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, apoyenme con un like, un comentario, y compartan con sus amistades para más contenido como estos. Chau chau, hasta la próxima.